Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, 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 me puse a llorar.